¿Y tú? ¿Por qué no les regresas el golpe? Se burlan de ti. ¿Por qué nunca les regresas los golpes? ¿Estás conforme con perder siempre? Yo no perdí. ¿Ah? ¿Cómo dices? Yo no huí. Ey, ¿cómo te llamabas, niño? ¿Cómo te llamabas, niño? A mi casa, Jarmin. Debes cumplir tu misión. ¿Mi casa, Jarmin? ¿De quién hablas? Yo no lo sé. ¿De quién será esta memoria? Yo no le heredaría mi poder titánico a ninguno de ustedes. Me gustaría que tengan largas vidas. Realmente son lo más preciado que tengo. Después de la batalla de Shinkansina, el gobierno real estuvo en contacto con el país asiático del clan Jizuro, comandado por Kiyomi Asumambito. El clan Jizuro era uno de los pocos países que no sentía resentimiento ni odio por el pueblo eldiano por la historia pasada durante el imperio de Ymir Fritz hasta su caída en la Gran Guerra de los Titanes. Es por eso que Kiyomi había llegado mandada por Sik y Yegar con el fin de apoyar a los eldianos a enfrentarse y desarrollar armamento. Así también ella saldría beneficiada con varios minerales y varios recursos que únicamente se daban en la isla paraíso. Así que después de un primer contacto en el cual Sik había declarado que en realidad era fiel al imperio eldiano y a los ideales de su padre y de Eren Kroger, a pesar de que durante su infancia hubiese parecido que Sik era devoto a Marley. Con esto, Sik se había puesto en contacto para hacer una alianza con la isla paraíso. Sin embargo, los planes habían cambiado durante esos cuatro años a partir del festival de Willy Tewer. Con la ayuda de Jelena y Sig Yegar, el cual facilitó varias situaciones con el fin de apartar los poderes titánicos de Marley, así como dar ciertas situaciones bastante convenientes para Eren, comenzó el festival. El cual terminaría siendo una desgracia para los eldianos, en específico para la Legión de Reconocimiento, los cuales se pusieron ahora como el enemigo número uno del mundo, ya que Willy Tewer declaró una guerra. Declaró una guerra poniéndose varios pasos por adelante, dándose cuenta que había naciones y había enemigos infiltrados dentro de su organización. Así que sacrificándose, declaró que el enemigo era Eren Yegar. Y con varios países sufriendo el ataque y el genocidio de Eren, todo calzaba para el resto del mundo. Una guerra se vendría sobre ellos. La Legión de Reconocimiento no tuvo más remedio que acudir a ayudar a Eren, sin embargo, fueron con la finalidad de únicamente ir a por el titán bestia, ya que según las conjeturas que habían llegado durante esos cuatro años, se habían dado cuenta que necesitaban de Sig Yegar para poder desarrollar el retumbar de la tierra. El retumbar de la tierra no es nada más ni nada menos que la coordenada y poder dominar a los titanes. Sin embargo, al llegar ahí se encontraron con una batalla en la cual debieron inmiscuirse. Batalla que naturalmente terminaron ganando, ya que el ataque sorpresa a Marley los dejó prácticamente al descubierto. Marley perdió su territorio marítimo, perdió a varios generales y líderes importantes y perdió al titán Martillo de Guerra, el cual era supuestamente alguien casi invencible. Eren lo derrotó y se hizo con ese poder. Sin embargo, durante el regreso a la Isla Paraíso, Gabby Brown terminaría con esta primera victoria del nuevo imperio aldeano al asesinar a Sasha Blouse, la cual rompería la felicidad entre los reclutas de la generación 104 y también haría que Eren sea aún más señalado de lo que ya era. Posteriormente, Marley se daría cuenta de que fueron traicionados por nada más y nada menos que el Chico Milagro, es decir, Sig Jaeger, su jefe de guerra, y estuvieron planeando un ataque nuevamente a la Isla Paraíso. Ataque que hasta el momento no sabemos cómo se va a desarrollar, sin embargo, lo único que hemos visto es que Pic ahora mismo se encuentre filtrada dentro de las murallas. Eren se había hecho de un grupo de revolucionarios parecidos a los revolucionarios eldianos, como su padre, los cuales le seguían y le apoyaban gracias a que le consideraban el salvador y en específico la guía que debía tener la Isla Paraíso en su nueva etapa. Estas ideas no eran compartidas ni por Jan, ni por Connie, ni por nadie, en realidad, únicamente eran apoyadas por Fulch y por nuevos reclutas un poco más radicales, los cuales habían ayudado a Eren de escapar de prisión, ya que consideraban que era un héroe, al igual que casi todo el pueblo eldiano consideraba que Eren había sido un héroe, que era digno de respetarse. Y es así como comenzó la división de pensamientos entre todos. Hajime y Sayama el año pasado había dicho que esto iba a ocurrir y ahora se vio mucho más marcado. La división de pensamientos comenzó a fracturar poco a poco hasta llegar a este punto, a la legión de reconocimiento y a los amigos que compartieron tantos años juntos y tantas aventuras juntos. En este capítulo Eren explica todo acerca de la verdad del poder Ackerman, también explica el por qué Mikasa siente una especie de apego hacia él. El origen de los Ackerman, según Eren, es que durante el imperio eldiano, es decir, durante la época de Mir Fritz, se experimentó con varios eldianos, con el fin de poder crear una forma humana que pudiese acceder al poder de los titanes. El clan Ackerman fue ese resultado. También podría ser que sean el resultado del experimento de la mezcla entre razas que sucedió, ya que se menciona que los pueblos eldianos tenían varias crías o se mezclaban con gente de otros lugares y que por medio de la eugenesia fueron haciendo una selección artificial. Lo más importante que menciona Eren es que los Ackerman por instinto siempre, siempre van a tener el deseo de proteger a la realeza como fueron criados durante miles de años y que poseen un mecanismo innato donde el portador de la coordenada es reconocido por un Ackerman y tiene la necesidad de protegerle, cumpliendo los deseos del titán fundador. Está en la sangre de ellos. Eren le dice a Mikasa que el interés que siente por él es meramente por el efecto de la sangre Ackerman y cuando estuvo en la situación del secuestro, cuando Eren le dijo a Mikasa, pelea, tatakae, es que le dio la orden para activar ese poder. Estando en la situación extrema, la sangre Ackerman se despierta y las habilidades físicas son empujadas más allá de un humano común y corriente. Adquiere todo el conocimiento de guerra y pelea del clan Ackerman, los cuales viajan a través de los caminos invisibles mencionados por Eren Kruger. Es por eso que los Ackermans son buenos guerreros, ya que son portadores de este conocimiento y pueden acceder a él. Eren también revela el origen de los dolores de cabeza de Mikasa, los cuales ocurren cuando alguien le detiene de proteger a el titán fundador. Eren le dice algo muy fuerte a Mikasa y es que su verdadera personalidad desapareció después del secuestro, a raíz de activar su poder Ackerman. Después de ello, Eren le dice que ha perdido completamente su propia identidad y que su clan únicamente sirve para ser esclavo. Eren en este capítulo expresó sus verdaderos sentimientos por Mikasa Ackerman, o al menos, eso podría parecer en un principio, diciéndole que desde que era pequeño, Eren siempre le ha odiado. Esto claramente podría ser una mentira para salvar a Mikasa del destino que está por ocurrir, ya que los asuman Vito, liderados por Kiyomi le habían hecho una oferta a Mikasa Ackerman, ya que su linaje era único y especial con respecto al mundo, y por eso Kiyomi estaba interesada en Mikasa. Esto claramente sería una maniobra de Eren para salvar a quien fue como una hermana para él, o más bien su hermana adoptiva. Es por eso que es muy interesante ver cómo Eren, a pesar de todo, sigue pensando en ella de manera positiva, ya que lo que habíamos visto en capítulos recientes, y que son flashbacks, es que Eren había expresado que lo más importante para él, lo más importante sobre todo en la vida que tiene, son sus compañeros, Sasha, Connie, Jan, Mikasa y Armin. Esto claramente no habría cambiado, de ser cierto de que Eren está buscando en realidad protegerlos, en específico proteger a los amigos que les quedan, y enfrentarse él solo a la guerra que viene. Aunque también está la posibilidad de que realmente Eren sí sienta desprecio y odio por Mikasa Ackerman, ya que como habíamos visto durante varios elementos o varios puntos de la serie, Eren no se siente del todo cómodo con la actitud de Mikasa, y siempre ha tenido como que ese rechazo hacia ella, no viéndola con un interés ni siquiera romántico, únicamente sintiendo que es en familia y ya está, es decir que no siente tanto un apego hacia ella, por lo cual podría ser verdad que Eren sí sienta odio por ella. Sin embargo, el odio de Eren hacia Mikasa sí podría ser auténtico, por lo que habíamos visto en la psique del personaje, que él decía odiar todo aquello que tenga que ver con la gente, que no se cuestiona nada, y que únicamente viven como ganados, tal cual habíamos visto que era el pensamiento de Eren desde el principio, y ahora mismo se lo repite a Mikasa, ustedes son esclavos y son ganado, por eso los desprecio, es por eso que también podría tener justificación real lo que está diciendo. Hajime Isayama ya había hablado acerca de la relación actual entre Armin, Eren y Mikasa, aunque en ese momento no se había revelado tal cual como eran físicamente, ni qué es lo que estaba ocurriendo en la isla paraíso, puesto que aún nos encontrábamos por ahí del capítulo 99 y 100, no habían regresado específicamente a la historia de su manga, sin embargo él estuvo dando entrevistas con respecto a que nos demos una idea de cuál es su relación actual. Hajime Isayama habló primeramente, los que ven mis videos se van a acordar de que yo estuve haciendo videos de esto, de que Eren y Armin comenzaron a tener diferencias con sus ideologías, y que el futuro de Mikasa tal cual no debería estar junto a Eren, ya que si Mikasa quiere quedarse con Eren, tendría un destino miserable. Esto nos quiere decir que Isayama no tiene planeado dejarlos juntos, y que muy posiblemente las palabras de Eren sean ciertas, así que bueno apoyándonos en estas palabras y en el desarrollo que está tomando la historia, Hajime Isayama no quiere que Mikasa se quede con Eren, ya que pues vemos que no sería un destino agradable para ella, y que bueno las diferencias ideológicas que tanto mencionó Isayama el año pasado se están cumpliendo ahora mismo. Siguiendo la línea de datos puestos por Isayama hace un año, él comentó que después de la llegada al mar, es que se recalcarían las diferencias en las ideas entre Armin y Eren, ya que como vimos Eren no se sentía libre a pesar de haber llegado al océano, mientras que Armin ya había cumplido sus sueños, además de que Eren estaría planteándose nuevamente lo que quiere, ya que en el capítulo 84 confesó que él jamás tuvo el sueño de llegar al mar, que realmente sus intenciones siempre fueron cobrarle venganza hacia Marley, y que siempre tuvo esos pensamientos en la cabeza. Realmente Armin era el único que seguía soñando, el único que seguía viendo la libertad más allá de los muros, ya que Eren veía que más allá del mar, lo que había en realidad eran los enemigos, y el propio Eren comenzó a plantearse la posibilidad de terminar con dichos enemigos, hasta llegar a cumplir esta meta. Y es a raíz de todo lo que le dice Eren a Mikasa, que Armin pierde los papeles e intenta golpearle, con el fin de hacerle entrar en razón y hacerle pagar por lo que está diciendo, que son realmente palabras muy mayores y muy fuertes. También habla acerca de cómo la doble intención de Armin podría estar presente, ya que menciona que Armin podría estar siendo controlado, podría tener presentes aún las memorias y las vivencias de Bertolt Huber, al heredarle su poder titánico de El Titán Colosal durante la batalla de Shingansina. Esto es súper importante, ya que Hajime Isayama durante una de las entrevistas en una firma de autógrafos, había comentado que no ha terminado de dibujar a Bertolt Huber en la serie. A pesar de que está muerto, Bertolt Huber aún tendría cierta presencia en la trama, y esto abre la puerta a que comience a ocurrir esto. Según lo que menciona Eren, al Armin estar visitando tanto a Annie Leonhardt, es porque Bertolt está presente en su mente, Bertolt sigue estando ahí, por lo cual Armin se ha dejado influenciar de una manera que él no se ha dado cuenta, por las memorias y por la mente de Bertolt Huber, lo cual es súper interesante, porque el propio Isayama había dado una pista de esto hace muy poquito, pero muy poquito, entonces podría ser verdad lo que está diciendo Eren, ya que la mayoría de cosas que está comentándose ahora mismo en el manga, Isayama ya había dado pie a esto, Isayama poco a poco nos había introducido este tipo de conceptos que ahora están ocurriendo. Aunque también en el capítulo 104 del manga, se hizo un poco de profundidad con respecto a lo mencionado acá, ya que Armin al momento de estar atacando a Marley, y salir de su titán colosal al ver los cadáveres de niños sufriendo, recordó exactamente lo mismo que él había vivido casi nueve años atrás, es por eso que comenzó a sentir más compasión o más empatía, hacia lo que vivió Bertolt Huber, es por eso que quizás Armin habrá planteado su ideal de paz, representado en querer entender más a sus enemigos, querer entablar un diálogo, ya que ambos son únicamente producto de las circunstancias, no representan el bien o el mal, es por eso que el ideal de Armin tiene más argumentos basados en sus vivencias, que en los ideales que le han transmitido sus antecesores, los cuales no son ni Grisha ni Kruger, es por eso que Armin tiene digamos una visión más amplia de la realidad, en comparación de Eren, que está más influenciado por la historia y el peso del pasado. Aunque también en esta serie de entrevistas donde se dijo lo de Bertolt, Hajime Isayama declaró que Eren no se encontraba del todo solo en Marley, me explico, Isayama había comentado que las memorias de Grisha y de Kruger, habían estado manifestándose de manera bastante marcada en la personalidad de Eren, esto quiere decir que gran parte de las cosas que hizo, las hizo influenciado bajo esas memorias. Esto podría relacionarse con lo ocurrido en el manga 89, lo cual había dejado a todos atónitos, y es que Eren Kruger, 20 años antes del nacimiento de Eren, había mencionado los nombres de Armin y Mikasa, hablándole a Grisha, diciéndole que tiene que cumplir su misión para salvarles. Entonces, está claro que estas eran las memorias de Eren, y que el objetivo del titán atacante, no es nada más y nada menos, que salvar las vidas de Armin y Mikasa, ¿cómo? Con el poder de la coordenada. La misión de los revolucionarios herdianos, desde los días de Grisha Jäger hasta el momento, es dominar la coordenada, hacerse con el poder del rey Carl Fritz, o más bien, en este caso, poder dominarlo de una vez por todas, y poder utilizar a todos los titanes que se encuentran escondidos en las murallas, con el fin de aplastar todo sobre este mundo. Es así, que el objetivo de Eren sería alejar a sus amigos, para poder dominar la coordenada. Esto, claramente, haciendo referencia a que todos los usuarios, o aparentemente los usuarios últimos, del titán de ataque, están relacionados con Eren Jäger, Armin y Mikasa. Por eso, sería extraño que ahora Eren les declare la guerra, o como que quiere enfrentarse con ellos, sin ningún motivo. Es por eso que quiere salvarlos, de alguna manera u otra. Algo que sinceramente fue muy duro de ver, entre los golpes de Eren contra Armin, es el hecho de compararlo con el primer capítulo, que es cuando Armin está siendo golpeado, por uno de los chicos que solían molestarle, por querer ver el mar. Eren enseguida iba por todas, para defender a Armin de aquellos que le golpeaban, y ahora ser Eren el cual se burla, de las capacidades físicas de Armin, ya que le dice, que para él, pelear contra Armin, ni siquiera contaría como una pelea, porque enseguida podría derrotarle. Y es que sí, Eren le da dos buenos golpes, y lo deja contra el piso. Sin embargo, las habilidades de Armin nunca fueron esas. Eren siempre había hecho sentir a Armin, como alguien igual a él, por su intelecto, que todos tenían un espacio, en cómo lograr las cosas, y el hecho de ver cómo Eren, como que le golpea sin ningún remordimiento, cómo se burla de él, y cómo le obliga a ir con él a partir de ahora, ya que le dice que le va a acompañar a Shingansina, donde todo empezó, sí me parece muy fuerte, me parece esas cosas, que te dejan una sensación muy fea en el estómago, realmente Eren está tomando un papel muy agresivo, muy extraño, no sabría explicar a partir de ahora, por qué lo hace, sinceramente. Podría explicar lo de Marley, ok, pero esto, como que sí me, me hace sentir un poquito extraño para narrarlo, pero eso sí, da muy mala sensación cuando lo lees. También algo que me pareció muy curioso, es el diálogo que repite Eren en varias ocasiones, cuando está enfrentándose a Armin y Mikasa, con sus diálogos, y es que dice en muchas, pero muchas ocasiones, la frase, yo soy libre, estoy haciendo lo que yo quiero hacer, nadie me está influenciando, esto, si te recuerda a algo, es porque en el diálogo, supuestamente final de la viñeta, que terminará con la serie, la cual vimos hace apenas unas cuantas semanas, se menciona prácticamente una frase igualita, la cual dice, eres libre, y sinceramente me recuerdo un montón, ahora Eren está diciendo esa frase, y yo creo que al leerla, me siento más cerca del final, cada vez que escucho la frase libre, como que lo relaciono mucho con esta viñeta final, creo que podría ser una simple curiosidad, o realmente, ya nos estamos encaminando, a la etapa del arco final, hicimos todo por salvar la vida de Eren, en muchas ocasiones, y cada vez, perdíamos a muchos de nuestros compañeros, nuestros camaradas, creímos que esa era la esperanza, para que la humanidad, sobrevive en este mundo, Levi, puedes verlos, sus miradas, están sobre mí, nuestros camaradas, me están observando, quieren ver hasta dónde llevaré su sacrificio, quieren ver si su confianza en mí, valió la pena, nuestra batalla, aún no ha terminado, después de la batalla de Shinkanzina, donde los guerreros, fueron repelidos, justo en el Muro María, siendo obligados a regresar a Marley, con una derrota, y con dos poderes titánicos menos, es que se dio el primer contacto, entre Eren Jaeger, y Zeke Jaeger, ambos medio hermanos, en ese primer encuentro, Zeke, demostró unas ganas, de poder colaborar con Eren, en cumplir el objetivo, en cumplir un objetivo en específico, a pesar de que en esa ocasión, Zeke, mencionó que lo que había planteado su padre, Grisha, era algo equivocado, que ambos, eran de cierta manera, víctimas de esa ideología, extremista de los revolucionarios, erdianos, ideología que aparentemente, retomarían más adelante, sin embargo, esto nos daría la primera pista, de que Zeke, en realidad, siempre estuvo del lado de Erdia, y que siempre vio por la misma ideología, de su padre, a pesar de que fue considerado un traidor, y como alguien honorario en Marry, fue un espía, que dio prácticamente su vida, a llevar a cabo un objetivo, estuvo 12 años, como titán cambiante, guerrero, y desde su infancia, fue reclutado, por obligación de su padre, y de su madre, para aprovechar su sangre real, y así, poder dominar el poder del titán, bestia, sin embargo, actualmente vemos, que Zeke, es un tanto extraño, es alguien, en quien no se puede confiar, a pesar de que, Hajime Isayama, lo ha descrito como el personaje, más inteligente, de toda la serie, ha hecho movimientos, bastante extraños, sin embargo, son esos movimientos, los cuales nos hacen dudar, tanto, pero tanto de él, la primera idea, era aprovechar la sangre real, que tiene, junto a su poder titánico, para que Eren, el poseedor del titán fundador, pueda dominar, la coordenada, es por eso, que la isla paraíso, accedió a trabajar con él, sin embargo, ahora que se encuentra ahí, aparentemente, ha traicionado, a el capitán Levi, y a todos los que se encuentran ahí, en el capítulo 92, pudimos observar, como Zeke, puede utilizar su poder titánico, para transformar, a otros serdianos, en titanes, con un simple grito, esta habilidad se hace, cuando algún eldiano, consume parte, de su fluido espinal, Zeke, puede conectar, el poder titánico, a través de los caminos invisibles, y enviar huesos y carne, y puede transformar, a varios serdianos, en simultáneo, es por eso, que Zeke, es extremadamente peligroso, ya que actualmente, y en los capítulos recientes, vimos, como se formó, una organización, o una especie, de traición, hacia todos los serdianos, de la isla paraíso, ya que, Niccolo, y varios marleanos, como soldados voluntarios, comenzaron a introducir, este fluido espinal, en las bebidas, de la gran mayoría, de soldados, y de altos mandos, del gobierno real, con el fin, de que Zeke, pueda transformarnos, y utilizarlos, en cualquier momento, esto, confirmaría, las sospechas, de Levi, quien fue, el único, que no confiaba, en Zeke, Jäger, y el titán bestia, ya que, aún sentía, resentimientos, por lo ocurrido, en Chinganzina, con el sacrificio, de Erwin Smith, hacia la legión, de reconocimiento, y esto, le daría la razón, a Levi, ya que, justo, cuando se encuentran, en el bosque, de los árboles gigantes, se da el desarrollo, de esta traición, de Zeke, hacia la humanidad, o más bien, hacia el imperio, aldeano, al que supuestamente, era devoto, Zeke aprovechó, un descuido, de Levi, el cual se encontraba, absorto, en sus propios pensamientos, pensamientos, los cuales, le habían invadido, acerca, de todos sus camaradas, que han perdido, a raíz, de todos los eventos, ocurridos, mayormente, eventos, que han estado, relacionados, con salvar a Eren, o relacionados, con la ideología, de poder dominar, la coordenada, claramente, que se encuentra, dentro de Eren, pensando, que quizás, Eren, no es la verdadera, salvación, de la humanidad, esto, hace que Zeke, tome un momento, para entrar, al bosque, de los árboles gigantes, y tal cual, lo hizo en el capítulo 92, transformar, a varios, de la legión, de reconocimiento, que se encontraban, en el bosque, con un grito, esto, provoca, que comiencen, a llover titanes, nuevamente, confirmando, la traición, de que Zeke, quiere hacer, a un lado, a el capitán, Levi, sin embargo, Levi, tiene una promesa, tiene una promesa, que cumplir, con Erwin Smith, y ese día, el día, en el cual, dejó morir, al comandante, junto al cadáver, de Erwin, Levi, le había dicho, que la misión, no ha terminado, que su misión, que la promesa, va a tener que esperar, un poco más, por lo cual, Levi, nuevamente, se enfrentaría, a estos titanes, y al titán bestia, algo que, por ejemplo, me llama la atención, con respecto a Levi, es que, el equipo de maniobras, que tiene, no es el equipo de maniobras, que conocemos, el cual, tiene varias cuchillas, sino que, creo que las cuchillas, son un poco más limitadas, ya que, este equipo, está basado, en el equipo, de contención, antipersonas, por tanto, está más equipado, para enfrentar, a otros humanos, y no tanto, a tantos titanes, esto, no es porque Levi, se haya confiado, sino porque, hay que recordar, que en capítulos anteriores, había mencionado, que en la muralla, ya no habían titanes, no cambiantes, ya los habían liquidado, todos, con la guillotina, mata titanes, así que Levi, pues, está, de cierta manera, en desventaja, pero en el bosque, de los árboles gigantes, puede agarrar, para comenzar, a protegerse, de los titanes, que acaba de transformarse, que los cuales, los puede comandar, les puede dar órdenes, y esto, podría complicar mucho, lo que está ocurriendo, con Levi, personalmente, no creo que vaya a morir acá, yo creo que le falta mucho, para la trama, para que muera Levi, sin embargo, si fue un golpe muy duro, si fue una traición, bastante fuerte de esta, así que bueno, lo que sabemos, es que Eren, y Armin, y Mikasa, van a ir, donde está, Sike, ya que Eren, mencionó, que cuando estuvo en Marley, logró comunicarse, con su medio hermano, y pudo conocer, varias cosas, acerca del origen, de los titanes, ya que muchos, habían comentado, que posiblemente, Eren, obtuvo el conocimiento, del titán martillo, no, Eren textualmente, dice que platicó, con Sike, cuando estuvo, en Marley, y que obtuvo, mucha información, y que toda esta información, le ha hecho tener, la visión que tiene actualmente, Eren, se va a llevar actualmente, a Armin y Mikasa, después de haberlos enfrentado, se los va a llevar, al distrito, de Shingansina, donde aparentemente, va a ocurrir, la reunión, con Zeke, después de haber escapado, de el bosque, de los árboles gigantes, dejando a Levi, en ese predicamento, acerca de enfrentarse, nuevamente, a titanes, no cambiantes, tal cual había ocurrido, en el capítulo 81, podemos ver, como se ha roto, completamente, el trío de Shingansina, y realmente, como comentaba, en mis redes sociales, duele, ver el opening 4, después de ver, todo lo que está ocurriendo, después de ver, como Eren, está comandando, a la humanidad, a un futuro, algo, oscuro, realmente, ya que, el retumbar de la tierra, y la coordenada, si bien, en el capítulo 50, cuando lo utiliza, para salvar, a la legión de reconocimiento, y asesinar a Dina Fritz, tenía un toque milagroso, acá se nota, como algo apocalíptico, como algo, que realmente, va a marcar, un antes y un después, en el mundo de la serie, y creo que, debería ser así, creo que, al retumbar de la tierra, Hajime Isayama, le ha dado, este toque apocalíptico, a este poder, a este poder, que estaba prohibido, que estuvo prohibido, durante tantos años, y que Carl Fritz, no quiso utilizar, y que prohibió, a todos sus descendientes, hacer uso de él, este poder, que comenzó, a gestarse, para ser dominado, por los revolucionarios, serdeanos, este poder, que tiene la capacidad, de aplastar, todo sobre la tierra, la coordenada, que este mida, por tantos y tantos, países y naciones del mundo, actualmente, está más cerca, de hacerse realidad, está más cerca, el imperio herdeano, de nuevamente, llegar a su máximo esplendor, el imperio herdeano, está nuevamente cerca, de dominar el mundo, como lo hizo, hace tantos años, y aparentemente, los únicos, que pueden impedirlo, y hasta suena un mal chiste, los guerreros de Marley, son los únicos, que actualmente, parecen tener, la capacidad, de detener a Eren, junto con Rainer Brown, el cual, está completamente decidido, a redimirse, a redimir sus errores, del pasado, y según Isayama, Rainer Brown, también, está contemplado, para ser un protagonista, de la serie, y es en esencia, el equivalente, contrario a Eren, todo esto, hace de la serie, algo más interesante, y es que, personalmente, pienso, que el trabajo, de Isayama, ha sido formidable, ha sido auténticamente, una experiencia, única, e irrepetible, como a partir, desde el arco de Marley, hemos visto a Eren, como el enemigo, de la serie, como nos ha planteado, auténticamente, una nueva visión, del personaje, sin embargo, no había logrado, que veamos a Marley, como la esperanza, hasta este capítulo, donde vimos, la versión más cruda, de Eren, la versión más cruda, de Zeke, y como no tienen, escrúpulos, en atacar, a uno de los personajes, más queridos, realmente, este arco, ha sido, muy bien, construido, junto con el de Marley, dándole una vuelta, total a la serie, y de todo lo que, conocíamos de ella, para cerrar este video, sin tanto drama, este, únicamente comentar, un dato curioso, que dio Kawakubo Shintaro, el editor de la serie, cuando se publicó, la portada alternativa, del volumen 22, ya que él comentó, que la bufanda de mi casa, siempre ha sido negra, ya que en el anime, pues la pusieron roja, entonces él dijo, no, siempre ha sido negra, porque pues bueno, blanco y negro, con el manga, así que fue un dato, súper curioso, también, si llegaste hasta acá, es porque te gustó el video, a mí no me engañas, si te gusta mi contenido, por favor suscríbete, porque voy a estar regalando, cosas en diciembre, este mes acabo de comprar, un volumen 27, edición especial, con un calendario, de 365 ilustraciones, la cual me va a llegar, la próxima semana, y lo voy a estar regalando, suscríbete a mi otro canal, Kakashi Wine, y por favor, sígueme en mis redes sociales, KH0800, guión bajo, y Kakashi Loquendo, para estar participando, ya estaré diciendo, cómo va a ser, también quiero mandar, un especial agradecimiento, a arroba blenderia, por sus enormes, y preciosos coloreados, que me ayudaron mucho, a ilustrar este video, que nos ayudará, y así estaré hablando, y así estaré hablando, y así estaré hablando,